Noche oscura y tenebrosa DJ Chulo Manuel Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Clavelito, 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 Clavelito Estrella de la mañana Claro lucero del día Como no me despertaste si se iba el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel cerro Tengo un gozo de agua clara Mariposa, 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 mariposa Mariposa, 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 mariposa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chulo Manuel. Chulo Manuel. Chulo Manuel. Chulo Manuel. No, 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 no No, 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 no No, 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 no